vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy ya sí por fin último día de análisis de las cavernas perdidas de xalan la nueva colección de magic que sale el día 14 de noviembre así que está preparados vamos a analizar ya último día las tierras ha sido un análisis largo todos los días han sido muy largos porque las cartas tienen mucho texto además han sido ha sido muy largo porque extendido un día extra dado que he separado las cartas de artefacto de las cartas de tierra pero bueno creo que ha merecido la pena la colección está muy pero que muy bien y ya nos queda por su último repasillo a cartas que son muy importantes como ya he comentado algún día previo que las tierras es lo que marca que magic sea el mejor juego de cartas que existe para bien y para mal en todos los sentidos sí que se tiene cosas malas las tierras pero en general yo creo que hacen que el juego sea especialmente bueno la existencia de un sistema de generación de recursos como el de magic que es quizás a veces frustrante pero de verdad que es el que hace que el juego sea así de divertido variado profundo estratégico lo tiene todo a su favor venga va no me enrollo ya sabéis que algún análisis subjetivo personal no he leído las cartas no las conozco bueno alguna algún spoiler me he tragado por ahí pero en general no he visto prácticamente ninguna de las cartas que voy a comentar es mi opinión humilde sincera intentaré simplemente decir lo que me parece cada carta como digo no las conozco así que vamos a compartir la sorpresa a todos vosotros y yo leyéndolas leyéndolas por primera vez seguramente en muchos de los casos voy a dar mi opinión pensando en formato estándar pensando en mágica arena principalmente si puedo decir algo de algún otro formato más antiguo o de formato también limitado pues lo diré pero bueno fundamentalmente sería así como siempre pido disculpas por adelantado si leo para alguna carta porque a veces por intentar ir rápido porque quizás no soy muy listo porque bueno por lo que sea al final puedo leer mal alguna carta tiene mucho texto también y estoy yo aquí solo ni nadie aquí que echando una manilla vale a ver si decís algo alguna vez porque estáis ahí muy callados siempre y nunca me echáis una mano cuando estoy aquí comentando las cartas cuando me equivoco así bueno pido disculpas por adelantado si cometo algún tipo de fallo tanto al leer alguna carta como en la interpretación de lo que hace o también si mi opinión sobre alguna carta pues puede parecer un poco rara o mala o buena o lo que sea eso simplemente es algo que puede pasar vamos con la primera carta a recife sin sosiego tierra que entra girada que da maná azul y negro y que estoy viendo que se convierte en criatura por tanto veo que van a completar el ciclo de tierras que se convierten en criatura que ya comenzamos con las tierras salvajes del rey todas las tierras que se convierten en criatura son siempre buenas en la historia de magic en standard pues están genial y casi todas ellas ven juego y si no de juegos porque sencillamente no hay un mazo de esa combinación de colores valiosa pero si no verían juego así que tenemos una azul negra el color la combinación de colores azul negra ve algo de juego no mucho pero algo de juego ve en estándar así que posiblemente veamos alguna vez alguna recife sin sosiego primero porque asienta la base de maná del mazo de acuerdo aunque entra girada da maná de dos colores distintos algo ayuda y al convertirse en criatura pagando 4 es un tiburón azul negro 4 4 bastante potente pero cuesta 4 también activarla con toque mortal que sigue siendo tierra y que si ataca el jugador objetivo muele cuatro cartas normalmente moler cuatro cartas no va a ningún lado así que lo bueno de esto es que te mueles cuatro cartas a ti y a lo mejor le sacas alguna sinergia carta bastante buena y que seguramente verá juego sobre todo en mazos de esa combinación de colores me salto a las tierras básicas de acuerdo obviamente no ver en las tierras básicas bosque ole un bosque catarata escondida entra girada da maná azul y pagando 5 y sacrificándola descubres 4 habría que solamente vas a activar a velocidad de conjuro estas cartas esta 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 tierra no me parece buena por varios motivos primero entra girada pero ya resta vale para estándar da maná de un solo color no se justifica el que entre girada dando maná de un solo color es cueva vale lo único que sí que es verdad es que es cueva y hemos visto muchas sinergias con cuevas no algo de juego tiene que ver simplemente por el mero hecho de ser cueva porque hay cartas que buscan cuevas cartas que se apoyan en cuevas pero la carta en sí no es buena porque cuesta muchísimo maná tienes que pagar 5 y luego girarla o sea son 6 tiras lo tienes que girar para hacer un descubrir 4 a velocidad de conjuro no puedes decir al final de tu turno no puedes hacerse hacer eso para al rival vale al final de turno activo la catarata escondida no lo tienes que hacer en tu propia fase principal girándote por completo así que yo creo que son cartas que dan en el pego dan la talla para formato limitado pero creo que para estándar son bastante flojas está esta catarata escondida me imagino que hay un ciclo de 5 una de cada color doy por hecho que habrá una de cada y y la veo bastante bastante flojilla salvo quizás un mazo de sinergia con cuevas que la llevas y bueno algún día alguna vez activarás alguna con estas habilidades pero como tengan todas costes de este estilo son malas claro lógicamente vale caverna de ánimas cavernos souls una de las mejores tierras de la historia de magic cuando entra en juego de la que es un tipo de criatura o das mana incoloro con ella ojo que da mana incoloro que pocas tierras dan mana incoloro de este estilo y eso es útil o das un mana de cualquier color para lanzar hechizos de criaturas de ese tipo y no pueden ser contrarrestados esos hechizos esas criaturas esta carta es buenísima porque diréis bueno pero ya hay muchas tierras que dan mana para un tipo de criatura concreto humana de cualquier color sí que hay algunas de ellas pero está además hace que no puedan ser contrarrestados y eso eleva la carta a un nivel superior por cierto la han reeditado como mítica en la carla obviamente originalmente era una rara casi todas las tierras han sido siempre raras en la historia de magic esto de las tierras míticas es algo relativamente novedoso bueno una carta muy muy buena verá juego sí sí 100% seguro porque los mazos de humanos de soldados de cualquier tipo de criatura que pueda haber en estándar y ya hay unos poquitos y habrá más gracias a esta caverna de ánimas se van a poder permitir meter fácilmente un segundo un tercero un cuarto color vale por ejemplo hay un mazo de humanos verde blanco rojo naya humans que lo traigo aquí al canal y pega una barbaridad es tan bueno tan bueno como el mono white humans como la versión humano blanca lo que pasa es que lo que pasa es que no se juega por eso porque la base de mana no está mal pero no es perfecta y con la caverna de ánimas mejora muchísimo está esta tierra es buenísima y va a hacer que estándar sea más tribal lo cual nos hace felices a todos ciudadela anegada tierra que también es cueva cuando entra en juego girada y en cuanto entre eliges un color agregas humana del color elegido o agregas dos manas del color elegido usa esta habilidad sólo para activar habilidades de fuentes tierra pues esta tierra es bastante buena primero por ser cueva por la sinergias que pueda generar es cierto que entra girada pero te va a dar un maná del color que tú hayas elegido si te faltaba algún color te lo va a dar de acuerdo eso está estupendo y es una tierra que da dos de maná pero son de semana sólo para activar habilidades de tier y que son dos de maná cuántas tierras en la historia de magic dan dos o de dos o más de maná muy poquitas y dime una que sea mala o que no se haya jugado es que todas las tierras de la historia de este juego que hayan dado más de uno de maná se han jugado en algún momento por alguna razón y esta carta además tiene a su favor que puede dar el maná del color que necesites y que además es cueva que precisamente en este formato estándar en esta colección hay bastantes sinergias o parece que pueda bastantes buenas sinergias con con cuevas esta carta ciudad era negada un ojillo para ella porque creo que es bastante bastante buena obviamente no en cualquier mazo donde va a funcionar es un mazo que tengas tierras con costes de activación como por ejemplo cresta sin sosiego vale son sin sosiego todas estas tierras vale entra girada roja verde agando 4 se convierte en un 34 sin más no tiene más pero tiene una habilidad más claro eso sí siempre que la cresta sin sosiego ataque otra otra criatura atacante objetivo tiene más dos master hasta final del turno y la enderezas bueno pues como todas es buena no son la bomba ninguna de estas tierras pero tampoco son malas porque es una tierra que te ayuda un poquito en cuanto a base de maná y luego cuando te sobre el maná pues tienes un 34 que además hace algo adicional este da más dos más de la otra criatura en la de antes la azul negra molía cuatro cartas un jugador pues no está mal del todo para otra cueva en cueva cautivadora agrega maná en color o a filtraman a esto esto solemos llamarlo filtrar para su maná genérico vale por cierto importante este símbolo significa maná en color o y es estrictamente en color o y este símbolo cuando tiene el número dentro significa maná genérico y significa que puede ser maná de cualquier color o también podría ser en color si quisieras entonces filtras un maná de otro color para convertirlo en cualquier color el que tú quieras y luego pagando o sea de momento nada o sea de momento es una tierra que no dice nada pero es cueva y tiene una última habilidad que dice pagas cuatro la giras la sacrificas y pones dos contadores más uno más uno sobre una criatura objetivo a velocidad de conjuro es una tierra que obviamente es mala el limitado se podría jugar pero por el filtro por la habilidad que no es mala del todo el paralimitado pero la razón si esto se llegase a jugar en algún caso sería porque es cueva nada más simplemente vale pero la tierra no es buena solamente las cuevas que hemos visto no son buenas pero son sinérgicas con temática cueva lógicamente falla inestable cueva también otra cueva en agrega maná en color o puedes pagar uno girarle y sacrificarla para destruir una tierra no básica que controla un oponente ese jugador busca en su mazo una tierra básica la pone en juego y luego baraja y creas un tú creas una ficha de tesoro pues esta tierra es muy parecida a otras tierras que ya había había otras dos tierras similares a estas a esta pero se activaban por dos y ésta se activa sólo por uno es cierto que al final siempre le da una pequeña ventaja al rival porque en este caso le da tierra básica las otras también le dan una cierta ventaja al rival pero me gusta bastante es muy menos que me guste bastante es que esta tierra es buenísima va a ser una estrella multiformato y se va a jugar en todas partes prácticamente desde estándar hasta el formato más poderoso que es vintage porque al fin y al cabo pues en ciertos formatos ni siquiera se juegan tierras básicas o sea el rival no va a ganar nada y tú si ganas una ficha de tesoro y puedes romper una tierra no básica súper importante pues te digo cualquier tierra que pueda ser buena en estándar tierras de que quieras que se convierten en criatura tierras triples tierras con habilidades y en cualquier otro formato pues esta falla inestable viene a estar un poquito rota es bastante bastante potente una carta tremenda se va a jugar seguro en estándar obviamente que controla lo que estaba leyendo que controla un oponente a ver si le ha leído mal y también te puedes hacer a ti mismo el efecto no a ti no te lo puedes hacer a ti sería la fiesta de la espuma bueno el caso es que en estándar va a haber juego seguro obviamente un mazo tricolor o cuatro cuatro color o pentacolor no va a poder meterse falla inestable porque es una tierra que da mana incoloro pero cualquier mazo de tres colores o menos va a jugar falla inestable o casi cualquiera y además es cueva vale así que no está mal esta sí que es esta cueva sí que es potente tremendamente potente pauses cavernosas agrega maná incoloro también es cueva pagas dos cuat que por dos se convierte en un 3 3 está final de turno y si se activa esto sólo si la cantidad de otras cuevas que controlas más la cantidad de cartas de cueva en tu cementerio es de tres o más ella misma cuenta como cueva y solamente pide tres cuevas para empezar a activarla esta carta es buenísima es pues como ahora mismo tenemos en estándar la como se llama la fábrica fábrica de misra o fundición de misra evoca a la mítica fundición de mis factoría de misra original bueno pues esta tierra es bastante buena y además es cueva o sea esta se va a jugar también incluso bueno incluso sin mazo de cuevas o sea si no llevas más cuevas en el mazo seguro que no se va a jugar vale porque necesitas tener tres pruebas para poder activar la habilidad pero por dos se convierte en un 3-3 es tremendamente buena no tan buena como la falla inestable la falla inestable es que es entrar en cualquier mazo contra cualquier mazo prácticamente y fauces cavernosas ya pide un poquito más pero no es nada difícil conseguir este requisito para que puedas convertirla por dos en un 3-3 vuelvo a lo de antes las factorías de misra fundiciones de misra o como se llamen han sido siempre históricamente 2-2 la original la factoría de misra se activaba por uno y era un 2-2 y la de este año la que han sacado en estándar que no recuerdo si es fundición de misra o fábrica de misra o lo que sea por dos se convierte en un 2-2 se activa por dos esta se activa por dos pero es que se convierte en un 3-3 con lo cual en cuanto a estadística está por encima de ellas filón prometedor otra tierra que es cueva da mano en coloro y puedes pagar uno girarlo y sacrificarla para buscar en tu mazo una tierra básica ponerla en juego girada y luego barajar no es mala del todo que obviamente si hubiese buscado cualquier tipo de tierra aunque no fuese básica sería una sería buenísima sería five star esta carta no lo es pero sabéis qué es lo que pasa sinergias yo aquí sólo veo sinergias veo sinergia de que es una cueva veo sinergia de que es una tierra buscadora una fech al fin y al cabo es un permanente que va a tu cementerio permanentes que entran en juego tierras que entran en juego jugar el filón cuesta uno activarla pero aún así la carta es buena es jugable no de si no pensáis así si pensáis que esta carta es mala porque dices da mano en color y sólo busco la tierra básica ya pero hay tantas sinergias por el camino primero las cuevas pero segundo fech simplemente por el derecho de que vayan permanente al cementerio en esta colección en particular que vayan permanentes al cementerio es súper útil tierras que entran en juego porque juegas el filón lo sacrificas y pones otra tierra dos tierras van a entrar en juego para sinergias de tierras es bastante bastante buena y es cueva y en el mazo de cuevas seguramente acabe viendo el juego ponteadero sin sosiego la tierra azul blanca entra girada y pagando tres se convierte en una criatura voladora 23 no está mal y que cuando ataque crea una ficha de mapa no está mal las fichas de mapa son artefactos que puedes activar pagando uno girándolos y sacrificándolos para hacer que una criatura tuya explore y qué ocurre cuando una criatura tuya explore explora perdón voy a explicarlo porque no lo hemos explicado ninguna de estas cosas cuando una criatura explora miras la carta del top del mazo si es tierra te la pones en la mano y si es otra carta que no sea tierra la puedes dejar en el top o en el cementerio y le pones un contador más uno más uno en la criatura creo que no está mal del todo como todas estas tierras no tengo mucho más que decir porque son buenas valeros los sin sosiegos estos son tierras que son bastante buenas aquí tenemos la fumarola sin sosiego que es la roja negra pagando tres se convierte en un dos tres amenaza bueno pues similar al anterior un poquito peor porque amenaza es un poquito peor que volar pero bueno y siempre que ataque puedes descartar una carta y si lo haces robas carta un poquito ahí de de manipulación de biblioteca y de sinergia de cementerios otra carta que es buena es jugable en mazos rojos negros y si hay un mazo con esa combinación de colores probablemente lleve alguna copia de fumarola sin sosiego vale tierras básicas tierras básicas vale monumento olvidado otra cueva da maná incoloro y dice que las otras cuevas que controlas tienen girar pagar una vida agregar maná de cualquier color vale pues no está mal tampoco la bomba vale pero porque cuesta pura vida sacar maná de esas tierras pero hace que tus tierras cueva que muchas de ellas van a ser incoloras ella misma también una misma no pero ella misma a otros monumentos olvidados si se lo va a dar o sea yo por ejemplo juego cuatro monumentos olvidados en mi mazo cuando tengo el segundo monumento olvidado los dos monumentos olvidados pueden dar maná de cualquier color eso sí a coste de pagar una vida es buena vale monumento olvidado si existe un mazo de cuevas es una carta que posiblemente vea juego en dicho mazo vale necrópolis escondida varias las tierras estas de esconder ya hemos visto antes cuál fue fue la que vimos la azul vale aquí hemos la negra y pasa lo mismo es idéntica entra girada da maná del color de la tierra en cuestión y luego cuesta 5 activar a velocidad de conjuro para descubrir 4 descubrir es una habilidad que es muy buena de acuerdo pero también es cierto que es un poco aleatoria no sabe lo que va a ser el top y el problema no es ese el problema es que este coste es altísimo tienes que girar seis tierras en total para activar esta habilidad entonces son cartas que yo creo que son para limitado o quizás algún mazo de sinergia de cuevas pues las tiene que llevar simplemente para llevar más cuevas pero no son buenas estas tierras vamos a ver la blanca son todas iguales no vale pues aquí tenemos la cueva blanca exactamente igual lo mismo que os acabo de decir pozo de las ofrendas hay muchísimas cuevas todos son cuevas casi otra cueva vale entra girada y cuando entra en el juego exilias tres cartas de los cementerios hasta tres cartas de los cementerios no está mal es una buena habilidad es pocas veces se ha visto algo así en una tierra y esta tierra puede exiliar tres cartas importantes para el rival obviamente a ti te interesa menos que sea exiliar de tus propias cartas porque las si están en el cementerio a lo mejor las puedes utilizar les puedes sacar partido bueno da maná incoloro o da un maná de cualquiera de los colores de las cartas exiliadas si quieres maná de cartas que tienes tú en tu cementerio de esos colores después si las cartas tuyas y si las del rival son peligrosas a las puedes exiliar otra cueva más para el grupo hay tantas cuevas que hemos visto que son buenas y que además tienen este tipo de habilidades de generar color o lo que sea que quizás el pozo de las ofrendas sea la cueva menos jugable de todas yo creo o la que no va a haber juego casi seguro porque hay otras cuevas que son similares en su efecto y al final esta se quedaría un poquito rezagada brado sin sosiego la verde blanca que por cuatro se convierte en un 3-3 sin más habilidades y que siempre que ataque las otras las otras criaturas que controlas obtienen más uno más uno hasta el final del turno pues yo diría que este brado sin sosiego de las que hemos visto hasta ahora hoy es la más floja no es mala del todo porque tampoco pide mucho la juegas y si algún día la activas y llegas a atacar con ella pues enhorabuena y ya está pero tampoco pasa nada porque al menos como mínimo ajusta la base de maná pero vamos la peor yo creo de las que se convierten en criatura profundidad y resonante es otra cueva que entran en juego giradas como una copia de cualquier tierra en un cementerio excepto que son una cueva además de sus otros tipos y da maná incoloró esta carta es muy buena y es muy sencillo de ver porque ya hubo ya no me acuerdo cómo se llamaba era vesuba hay una tierra antigua de hace unos 15 años por lo menos 15 años o más ya no me acuerdo muy bien hace hace muchísimo tiempo que no la toco esa tierra y esos formatos creo que era vesuba voy a buscarla en car market creo que era la vesuba ya hubo una tierra antaño hace de time spiral vale espiral del tiempo espiral del tiempo debe ser de 2006 o por ahí vale pues esta vesuba hacía eso más o menos cuando entraba en juego copiaba una tierra que tuvieses en juego de acuerdo no que estuviese en juego tuya o del rival entra como una copia de esa tierra vale y entraba girada y diréis bueno pues no está muy cara no cuatro euros o cinco no no es no será muy buena si vale sólo cuatro o cinco euros una carta de hace más de 15 años lo que pasa es que esta carta ha sido reeditada en unas cuantas ocasiones yo creo y por eso el precio no es demasiado alto a ver estoy viendo por aquí como mínimo ha sido reeditada mira aquí lo podéis ver lo bueno de car market es que tienes toda la información que necesitas en un momento ha sido reeditada vale la espiral del tiempo original en from the vault realms esto es un producto muy poco extendido es decir no hay muchísimos packs no se vendió mucho quiero decir no hay muchísimos luego tienes en la lista o sea salen sobres actuales la lista es una lista de cartas antiguas que salen en sobres actuales y luego en espiral del tiempo remasterizada que salió hace muy poquito tiempo o sea es una carta que ha sido reeditada en varias ocasiones recientemente y aún así pues conserva un valor de 4 o 5 euros que hace significa que es buena vale pues profundidades resonantes es casi como una vesuba no funciona con tierras en juego pero sí con tierras en cementerio y no sé qué es más fácil si es más fácil pero bueno es como una especie de tutor para tierras puedes dequearte tirarte tierras al cementerio o copiar alguna la carta es buena y además es cueva súper jugable y ésta es jugable no solamente por ser cueva en un mazo de cuevas sino en mazos de combo con tierras sinergias con tierras o contra mazos de tierras vivero escondido la escondida verde ya lo como ya hemos comentado son todas iguales y por último volcán escondido la tierra escondida roja que ya hemos comentado y aquí acabamos el análisis me han gustado mucho las tierras porque me gustan mucho las temáticas me gusta mucho las temáticas de las tierras de esta colección y algunas tierras que no son de temática cueva la temática de esta versión es temática cueva pero también hay tierras hay que se convierten en criatura que me han gustado también que existan además son mala de los colores o están bien ya les podrían haber puesto cuevas no no he puesto que sean tipo cueva y yo creo que se le habría dado todo plus más extra estas tierras pero bueno no pasa nada porque ya salieron en la colección anterior y no existían las cuevas así que no había manera pero han salido tierras buenísimas como profundidad de resonantes por sí mismas buenas sin ser cueva también sería jugable sería buena las que entran las escondidas no creo que sean muy relevantes monumento olvidado para el mazo de cuevas bueno y además está eso el cavern of souls la caverna de almas o como se llame supongo que tenían que meter la cavern of souls porque la colección se llama las cavernas perdidas de ixalan no no podías no meterlo me fastidia mucho que se explique el filtro ese que pone ahí bueno pues acabamos la colección último día de tierras me ha gustado mucho esta colección en general creo que está muy bien y creo que va a ser muy 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 divertida jugar y creo que va a dar un vuelco estándar y eso es muy importante va a haber por lo menos tres o cuatro mazos nuevos creo que los mazos de cuevas van a ser algo no sé cómo van a ser van a ser mazos de rampeo de tierras o lo que sea los mazos de rampeo verdes los mazos de dinosaurios van a estar ahí mazos de artefactos creo que van a entrar tres o cuatro mazos nuevos en estándar pegando fuerte y otros mazos que ya existían también van a recibir novedades interesantes así que una colección excepcional yo creo que en el día de mañana probablemente hagamos el top 10 mejores cartas de las cavernas perdidas de ixalan así que estad muy atentos mañana que va a ser un vídeo de esos que a todo el mundo le gustan espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y